Hola, muy buenas, soy Antonio Molina Archoro y quiero recomendar un pedazo de disco de mi amigo y compañero Pedro Sierra, El Llanto de la Guitarra. Un disco que, bueno, os va a encantar seguro como me encanta a mí y espero que lo disfruten en estas Navidades y en este nuevo año que entramos. Así que nada, que Dios bendiga y disfrutad El Llanto de mi Guitarra, Pedro Sierra. ¡Gracias!